Música Bienvenidos a Escocia Música Y con Tomás Jajajajaja Jajajajaja Hola, buenos días. Bienvenido a otro vídeo de Entre Ruta. Hoy tenemos a un invitado especial, aquí tenemos a Tomás. Hola, Internet. Vamos a ir a ver un partido de rugby en el Estadio Murrayfield de Edimburgo, a la final de la Guinness Pro Tour. Y vamos a ver jugar dos equipos irlandeses, que son el Leicester y Cunard. Y bueno, para prepararnos tenemos que vestir adecuadamente, ya que estamos en Edimburgo, así que vamos a por unos kills. Todos los sábados ponen un mercado de excesanía aquí en Grace Market, así que si estáis aquí el fin de semana, ahí está un invitado. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Y ya estáis aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, para comer hemos elegido el Pab Tron, que está justo aquí en la Royal Mile, al lado de la iglesia con el mismo nombre. Se llama Tron también, y nos hemos pedido yo una hamburguesa de pollo frito y salsa albacoa, Silvia se ha pedido pollo asado, patatas fritas y asaladas. ¿Y Tomás? Una hamburguesa clásica, con queso y huevo frito. A mí me ha gustado mucho la hamburguesa. A mí el pollo también está bastante bueno. A mí me gustó la hamburguesa, pero es para las fritas. Sí, la patata frita, digamos que no es punto fuerte. Pero bueno, la relación calidad-precio... Sí, la localización del Pab es súper buena, está justo en el centro de la Old Town. Así que le damos tres estrellas. Ahora que tenemos el kilp, el segundo paso es probar el whisky. Pero no quienes luego van a emboracharnos. Estamos en el Scotts Whisky Experience, y vamos a ver si está en la atracción turística. Y vamos a ver si está en el mundo. ¡Ah! ¿No da ese sabor? Es el olor de la cerrada malteada secándose aquí, en el horno. Esto es la cuba de fermentación, donde la levadura reacciona con los azúcares y los transforma en alcohol. Este proceso se conoce como fermentación. ¡Suscríbete al canal! Este es la opción Silvertour, que dura unos 50 minutos, lleva una de fruta de whisky. Y los whisky se pueden diferenciar entre Lowland, Highland, Ireland y Speaside. Yo me he cogido el Speaside, que dice que tiene sabor a whiz banana, a plátano. Aroma a fruta tropical. El mío es Lowland, que es limón. Sí, cítrico, pomelo, limón. Y el mío es Highland, que supone que es avainillado, a flores también usé un poco. Y luego está el Ayla, que es ahumado. Este es el más diferente, porque entre los otros tres, más o menos, si eres un experto, a lo mejor puedes diferenciar los diferentes aromas, pero los ritos son iguales. Más o menos son parecidos, diferente sabor, pero tampoco noto yo la vainilla. Sí, tampoco, pero noto que niñas, es más malo. Con el Fratur, luego te puedes llevar el vasito de regalo, así que es como... Como souvenir. Sí, 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 sí. Que va un poco corriendo, porque como vas por grupo, mientras que estás en el grupo, tú vas viniendo y hay que desalojar la sala antes de que venga. Entonces no te deja mucho tiempo para disfrutar del sitio, a lo mejor no te da tiempo a leer toda la información que hay, pero aún así yo creo que la evaluación es buena. Sí, sí. Y por eso le vamos a dar... Cuatro estrellas. Y bien que no perdáis estrellas. Jajaja. Ya estamos listos para el partido de rugby. Ya tenemos el kilt. Ya hemos tomado whisky. Y solo nos falta una cosa, que son las entradas. ¿Tenéis entradas? Mira aquí, ahí. A ver, espera, espera. Corre, corre, corre. Ya se está notando el ambiente de fiesta. El olor al cerveza. Este va a ser nuestro primer partido de rugby. No sabemos ni siquiera cómo se juega. Pero bueno. Nosotros no sabemos cómo se juega. Tenemos que seguir la rusa de Tomás. Él no irá explicando más o menos. Él dice que sabe. Dice muchas cosas. Él no irá explicando más o menos. 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 Bueno, yo voy con el equipo Kona. Yo también. Yo con Lindster. ¿Y tú Silvia? Yo con Kona. ¿Tú con Kona también? Sí, de verde. Quien pierda, invita a una ronda. Así que, fuerza Kona. ¡Fuerza Kona! ¡Vamos Lindster! ¡Vamos! 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 Me parece que alguien nos va a invitar unas lebrezas. ¡Vamos! 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 Tú no vas con Kona. ¡No se vale cambiar! ¡Para la cerveza! No se vale cambiar la mitad. Pues lo veo mal para Lindster. Pero no se termina nunca ahí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Se toda mi vida apoyando a este equipo y por fin hemos ganado. ¡Por fin! ¡20 años que esperamos esto! Ya se ha acabado el partido. Al final hemos llorado. ¡Bien! No, duro. Bueno, la experiencia me ha gustado mucho, el primer partido al que llevamos nosotros. Yo trae falta un poco de más de ambiente. Como que la gente estaba muy tranquila. Pero... Sí, pero bueno, ha estado muy bien al final. ¿La experiencia se vale más? ¿Cuántas estrellas, chicos? Yo creo que un cinco. Yo diría cinco también. Sí, seis estrellas. Pero había un problema. Las cervezas. Había una cola muy larga. Y al final no hemos vivido nada. No, pero de verdad me ha gustado mucho y... Recomendamos. ¡Vamos! 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 Y con la victoria aplastante de Conard contra el Inster, despedimos el video de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, compartid con vuestros amigos, dadle me gusta, dejad algún comentario y seguidnos en nuestras redes sociales. Y también, si queréis que Tomás vuelva con un video, comentad o dejad un like. Y volveré. Y volverá. ¡Oh, no! Con mucho gusto. Depende de vosotros. Y como soporte. Cuento con vosotras. ¡Chao! Hasta luego. ¡Chao!